Hola, ¿qué tal? En el video anterior hicimos unas letras en 3D para un adorno de una fiesta o la llegada de un bebé. Ahora, terminó la fiesta, ¿qué vamos a hacer con ese adorno? Vamos a convertirlo en un porta llaves. Vamos a hacer la base. La base va a medir el mismo largo que las letras y un alto de 3 centímetros. Dentro de la cajita yo coloqué una tablita. Si quieres puedes hacer la tabla directamente, pero yo coloqué una tablita porque quiero que tenga el mismo adorno que las letras. Pegué la cajita con silicón y después voy a cubrir toda la cajita con servilleta, igualito como hice con las letras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!